3 de la tarde con 8 minutos, bienvenidos a De Gala y Etiqueta, estamos completamente en vivo, muchas gracias por estar sintonizando el 1040 de amplitud modulada, estás escuchando como cada sábado Radio Mujer, y te agradecemos el favor de tu atención, mi nombre es Nancio Campo, y me complace mucho que estés con nosotros, nos gusta mucho venir aquí al programa, a compartirte consejos, a compartirte tendencias, tips, para que mejores en cuestiones, como bien lo sabes, de protocolo, etiqueta y organización de eventos, y el día de hoy tenemos un tema impresionante, que son de los temas que a mí más me gustan, son los que disfruto más, y estaremos hablando de un tema en cuestión de imagen, para que te quedes al pendiente del programa durante esta hora. Antes de iniciar, presento con mucho gusto al equipo de trabajo que hace posible que lleguemos hasta tus hogares, en el control operativo se encuentra Arturo Cervantes, producción se encuentra Moni González, y en la asistencia de producción llevando hasta ti la señal a través de internet se encuentra Abraham Mendoza, recuerda, nos puedes ver y escuchar en www.radiomujer.com.mx. Y bueno, estaremos hablando de una cuestión que va más allá que nos enfocamos a fondo, porque muchas veces cuando nos maquillamos, este elemento del que vamos a estar hablando el día de hoy es imprescindible, que nos brinda tanto a nuestros ojos como a nuestro rostro, es el marco, el marco que hace que tú te veas de la mejor manera. El día de hoy vamos a estar hablando de microblending, y nos acompaña Alejandro Fuentes, viene aquí con todo su equipo, que nos da mucho gusto recibir porque vienen muy profesionales, y tenemos de invitada, de hecho a la hermanita de Moni González, que nos va a estar acompañando también, y nuestro invitado se llama Alejandro Fuentes, a quien le doy las gracias por estarnos acompañando, y la más cordial bienvenida, ¿cómo estás? Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, y bueno Alejandro, para los que no habían escuchado, fíjate que en muchas ocasiones no escuchan hablar, no escuchamos acerca de tendencias, no escuchamos acerca de cosas que nos pueden servir o ser útiles, pero no profundizamos como en el tema y seguimos maquillándonos o haciéndonos los mismos. Para nuestras amigas que no conocen el término, ¿en qué consiste este proceso? Ok, el proceso de microblading es un tratamiento que realmente no es un tratamiento cosmético, es un tratamiento que se pensó para personas con problemas de tricotilomanía, con alopecia y con cáncer. Cabe destacar que la técnica no es cosmética, es para médico reconstructiva. Repito, porque fue creada para pacientes con cáncer, tricotilomanía o alopecia. ¿Qué es la tricotilomanía? Es el hábito de arrancarnos el vello en cualquier parte de nuestro cuerpo. Que el ramo de la belleza, bendita belleza, que es la que de verdad hace que se mueva el mundo, absorbió la técnica de microblading, es por eso que estamos, en donde estamos hablando de la técnica. Es importante siempre hacerles saber a nuestras clientas o pacientes, darles a conocer que la técnica más que ser cosmética es para médico reconstructiva. De ahí vienen, digamos, tantas incógnitas, porque a mí me dura más, porque a mí me dura menos, es precisamente por esa razón. Sí, dependen mucho los factores de la duración, como puede ser tu actividad física, tu grasa en tu zona T, tu estado de salud. Tienen mucho, mucho que ver en la duración de un microblading. Perfecto. Y fíjate, muchas cosas de estas las desconocemos, no estamos conscientes, no sabemos en qué consiste el proceso. Y es muy interesante todo lo que nos comentas, porque partimos, de ahí partimos para empezar a hacer todo el tratamiento. Ahorita Alejandro viene acompañado de su equipo de trabajo y también estamos aquí con la modelo. Ahorita, antes de entrar a cabina, él ya empezó a trabajar con ella. Nos vamos a ir ahorita, Alejandro, a nuestra primera pausa comercial, pero de regreso nos vas indicando qué fue lo que hiciste antes con nuestra modelo y continuamos con el proceso. Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Excelente. Tengo un regalo para ustedes, les voy a obsequiar un libro del don Miguel Ruiz Jr. El libro se llama Los cinco niveles del apego. Si tú deseas participar por él, puedes comunicarte a cabina 3122-119-3647-1883. Y también puedes comunicarte a través de WhatsApp. Recuerda que es 3310-19-0712. Les había estado diciendo anteriormente el Facebook que era Mujer el Sexto Sentido, pero ya cambiamos a Radio Mujer Guadalajara. Así nos puedes encontrar y también nos puedes enviar un inbox. Recuerden que recibo comentarios y también mensajes a través de las redes sociales o puedes escribirnos a través de Twitter Radio Mujer 1040. Vamos a ir a la primera pausa comercial y de regreso seguimos hablando de micro blinding. No tardamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya escuché sus llamadas. Moni nos está ayudando muy cortesmente para atender sus dudas y sus comentarios. El día de hoy tenemos invitado a Alejandro Fuentes que nos está hablando de micro blinding y tenemos a una modelo aquí con nosotros que le está realizando la aplicación de esta tendencia. Antes de irnos a la pausa comercial les mencionaba que tenía un regalo para todos ustedes que era un libro que se llama Los Cinco Niveles del Apego. Pero, ¿qué creen? Les tengo una súper sorpresa porque cuando nos fuimos a corte comercial nos comentó Alejandro que él muy amablemente les va a obsequiar a todas nuestras redes escuchas un regalo que es una aplicación completamente gratis. Completamente gratis. Completamente gratis. Se las va a dejar Alejandro y también vamos a obsequiar, bueno vamos, les va a obsequiar a Alejandro dos aplicaciones con el 50% de descuento. Efectivamente, sí. Para que se comuniquen con nosotros y digan por qué quieren participar. Es una excelente oportunidad, chicas. Si tienen un cierto problema o cierta incomodidad con su ceja, es el momento, es el momento para que realicen esta aplicación y ya no se tengan que preocupar por su ceja en un tiempo considerable. Así es de que comuníquense con nosotros, 3122-1190-3647-1883 y también recibo WhatsApp, acuérdense, 3310-190712. Si me quieren enviar un inbox Radio Mujer Guadalajara, también los estoy recibiendo con mucho gusto. Entonces, Alejandro, antes de irnos a la pausa, nos estabas diciendo en qué consistía la técnica y ahorita ya, bueno, nos ibas a decir qué habías realizado previo a entrar a cabina. Ok, mira, previamente nos dimos a la tarea de desinfectar el área, que son sus cejas, desinfectamos su área, aplicamos un anestésico tópico, que es muy importante, chicos, de verdad, cuando acudan a un lugar que les realicen microblading, que sea importante que les apliquen anestésicos tópicos. Otra cosa muy importante, acudan con las personas adecuadas, que estén certificadas, que hayan tomado un curso y tengan una experiencia previa, ¿sale? Entonces, volvemos al procedimiento. Aplicamos un anestésico tópico, enseguida nos dimos a la tarea de hacer sus medidas de acuerdo a su composición morfológica. Tomamos sus medidas, hicimos su diseño y estamos esperando ya cuestión de minutos que la anestesia siga haciéndolo de ella para empezar a hacer el proceso de microblading. ¿Qué factores consideras al momento de hacer el diseño de la ceja? Eso está muy, muy interesante. Los factores, principalmente que sea un diseño personalizado, no se recomienda usar plantillas, hay personas que utilizan plantillas, no debe de ser, puesto que cada persona tenemos diferentes rasgos, tenemos diferentes rasgos y es importante siempre resaltarlos de la mejor manera tomando sus propias medidas. Aunque yo pueda medir a una, a dos, a tres, a cuatro personas de la misma manera, los rasgos morfológicos de cada uno son completamente diferentes. La cara es muy sabia, arroja su propio diseño. Aparte, otra cosa que escuché que le comentabas a nuestro modelo que me gustó mucho es de que no existen las cejas perfectas, ¿no? Mira, la perfección no existe. Yo creo que tocando esos temas de la perfección no le podemos acercar, pero la perfección no existe. Nuestra labor es que queden unas cejas armónicas, que queden definidas, que queden con un aspecto natural. Siempre es importante hacerselo saber a nuestros radioescuchas que siempre nos va a quedar ligeramente una ceja diferente a otra, puesto que hay diferentes factores, como cuáles puede haber una cicatriz, puede haber este, el lado donde dormimos siempre tiende a ser nuestro lado caído. Entonces, ahí o se estira o se baja. Entonces, eso puede influir que una ceja quede picudita, que quede más redonda, pero ese es nuestro trabajo, buscar la simetría y buscar la perfección. Perfecto. Entonces, ahorita, ¿con qué continuamos, Alejandra? Vamos a continuar ya con Ruth. Ya Ruth ya está, obviamente, previamente anestesiada, como anteriormente lo mencionamos. Claro. Ya hicimos el protocolo de diseño. Ella ya autorizó su diseño. Ya tenemos mezcla todo preparado en base a sus inquietudes que nos comentaba de que quería que se viera un aspecto más poblado y natural. Ya tenemos ya la mezcla previa, ya está anestesiada, diseñada. Vamos a proceder a hacer ya las últimas medidas y a mostrarle que su material todo es nuevo, es estéril y es desechable. Eso es súper importante siempre. También es importante que este tipo de procedimientos se realicen en una cabina completamente aislada, para evitar cualquier tipo de foco infeccioso. Es importante siempre a nuestras pacientes mostrarles que su aguja es nueva, que todo está desinfectado, que todo está desinfectado y también en su presencia, en el momento de terminar, todo va al bote de residuos. ¿Sale, vale? Previamente se llena también una ficha, una ficha de autorización donde ella autoriza su diseño que está completamente de acuerdo en su diseño. ¿Sale? Este procedimiento se realiza con un inductor de acero quirúrgico previamente esterilizado y de igual manera una micro navaja con 12 filos, que es la que nos va a dar el efecto pelo por pelo. Alejandro, ¿para quién es el microblending? ¿Quiénes son aptas para realizarse esta aplicación? Bueno, como te repetí hace un momento, esta técnica se creó para personas con cáncer, tricotinomía y alopecia, pero esto no quiere decir que el círculo de pacientes sea cerrado. No, al contrario. Todas las personas son candidatas a un microleguín, todas. Diabéticas, hipertensas, personas con VIH, todo. Pero todo trabajándolo con la debida responsabilidad y obviamente las personas que tienen algún tipo de padecimiento bajo prescripción médica. Mientras tengan su autorización no hay ningún inconveniente. No hay ningún problema, no. Siempre vaya, habiendo una autorización médica de por medio, lo podemos realizar. En este momento vamos a proceder a empezar a hacer el micro ready aquí con Ruth. Muy bien. Nos vas a ayudar, te vamos a estar moviendo un poquito. Sale, ¿vale? Para que nos ayudes. Si molesta, nos dice. Sale, ¿vale? Ok. El procedimiento debe de ser indoloro. Sí. No debe de haber dolor. No debe de haber dolor. Sangrado una mínima parte, casi nada. No debe de haber tampoco sangrado. A ella ya le hicimos un diseño previo. A ella le vamos a estar trabajando una ceja 3D. Dentro de lo que es micro bleeding se manejan miles de técnicas manuales. Está la ceja 2D, 3D, 4D, la ceja efecto espiga. Ahora está otra técnica que viene muy fuerte, que es micro shading. Ya próximamente la estaremos anunciando en nuestros cursos. ¿Sale? Y es una técnica que se complementa con micro bleeding. Excelente. Ahorita para los que nos están viendo a través de internet, Alejandro está perfectamente capacitado para realizar la técnica. Trae sus guantes, trae un cubrebocas y también Ruth, nuestra modelo, también está cubierta. Y como ya lo mencionó Alejandro, se realizó todo con mucha higiene y con mucha precaución. Y para que se animen las que están escuchando y tienen dudas con respecto al micro bleeding, comenta Alejandro, no debe de ser doloroso y tampoco deben de sangrar mucho. No debe de haber mucho sangrado para que no tengan dudas, no se la piensen más. Y qué mejor ahora que Alejandro nos está comentando que nos trae este excelente regalo. Pero recuerden, es una aplicación completamente gratis y aparte son dos con el 50% de descuento. Tengo muchísimas llamadas, muchas gracias a todos. Graciela Muñoz, ahorita te pregunta algo. Graciela, te pregunta que si la técnica que, es decir, el micro bleeding, Alejandro, lo puedes utilizar en el cuero cabelludo. ¿Cómo ves? Efectivamente, no propiamente micro bleeding, hay técnicas avanzadas dentro de lo que es el área de micropigmentación. Se le llama como tal tricopigmentación. ¿Sale, vale? Ese se realiza con un dermógrafo digital de alta definición con el cual contamos. Y solamente en casos muy, muy, muy aislados podríamos trabajar la técnica de micro bleeding en personas con alopecia o tricotilomanía. Perfecto, Graciela. Entonces, sí se puede, pero serían otras técnicas. Y también supongo, Alejandro, que tendrían que asistir para una valoración, ¿verdad? Efectivamente, tenemos que ver si la persona realmente es candidata o no para un procedimiento de tricopigmentación capilar. Excelente, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, seguimos hablando de micro bleeding. Muchas gracias a todos por sus llamadas y por su mensaje, tengo muchísimos WhatsApp. Ahorita de regreso le voy a dar lectura a todos. Gracias por participar, vamos a una segunda pausa muy breve y regresamos a la garayeta. Los chicos que nos acompañan el día de hoy estamos hablando de micro bleeding y nos acompañan nuestros amigos Alejandro Fuentes de micro bleeding Golden Master. Ellos, el día de hoy, ahora sí que están echando la casa por la ventana, muchachas, para que aprovechen esta increíble oportunidad. Como les dije al principio del programa, iba a ser una aplicación de micro bleeding completamente gratis. Y ahorita durante el corte comercial nos acaban de decir que se cierra el número entonces en 20, ¿verdad? Alejandro, con el 50% de descuento. Aparte de las que les habíamos comentado, las vamos a cerrar en este número para que se apuren, se apresuren a llamar. Y voy a tomar en cuenta a todas, voy a tomar en cuenta llamadas de WhatsApp, voy a tomar en cuenta también a través de vía telefónica y a través de redes sociales. Gracias, Edith Chávez, Silvia López Gómez participas, María de Jesús Padilla también participas, María de la Torre, tengo de Graciela Muñoz, María Francisca Martínez Parra, Cristi Corona, maestra Lupita Ochoa, Noemí González, Leonor Vieira Robles, Graciela Muñoz García, ella también ya participa. Y tengo por aquí algunas preguntas, Alejandro. Por ejemplo, dice Lidia, te pregunta Lidia, dice, hola, buenas tardes, qué padre el programa de hoy. Y te pregunta, si yo ya me hice un delineado hace muchos años, me imagino, ¿se puede aplicar esta técnica? Lidia hermosa, habría que valorar, puesto que dentro de lo que es el área de la micropigmentación se manejan diferentes ramas, una de ellas es microblading, tendríamos que ver si tu procedimiento anterior ya está deslavado y podemos hacer una valoración previa para ver si eres candidata a un microblading. Y no propiamente puede ser un microblading, tenemos muchísimos más servicios como puede ser ceja híbrida, ceja efecto polvo, etc. Y todos con la misma calidad, ¿sale, vale? Y con un excelente resultado. Perfecto, muchas gracias. También te saluda, dice, soy Selene Enrique, quiero felicitar a Alejandro Fuentes por su gran trabajo, ya que no se me nota nada el remolino que tenía en mi ceja anteriormente, gracias a que él realizó un excelente trabajo. Y dice también que le gustaría participar por lo de la ceja. Dice Hilda Aguirre, nos dice, muy buena técnica, cada vez veo más personas que la realizan y como siempre en tu programa con los mejores. Y también Hilda se anota para participar. María de la Torre te pregunta, Alex, a través de WhatsApp, te dice, ¿limita el poder donar sangre este procedimiento? No, para nada, en lo absoluto, puesto que los pigmentos que se utilizan tanto para microblading como para micropigmentación están libres de carbón y de plomo. Los pigmentos están hechos a base de agua ozonizada, dióxido de hierro y calcio. Son los metales que produce nuestro cuerpo de forma natural, que se encarga de absorberlos naturalmente y no hay mayor complicación en eso. Perfecto. Jovita Navar, Alejandro, te dice, es un procedimiento que me recomendó el dermatólogo, pues padezco psoriasis y me interesa mucho. Claro que sí, hermosa. Siempre y cuando estés controlada con tu prescripción médica, adelante. Perfecto. Muchas gracias también, Juana Peña. Y también manda saludos, nada más. Ah, Liz, Liz les manda saludos. Dice, saludos a todo el equipo de Alex. Soy Liz, tomé un curso de microblading. Él es un tipazo, te dice. Ah, muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias por la recomendación, pues aquí ofrecemos cursos en nuestras instalaciones también. Perfecto. También te saluda Hilda Lara, dice, muy buen representante de microblading. Hilda Lara, viniendo de ti es un honor hermosa. Besos. Y qué más nos dice? Este bonita tarde participa, que también participa Juanita Peña, también nos está escuchando. Saludos de Magnate para Anancio Campo y para sus invitados. Muchas gracias. Ay, tenemos muchísimos, muchísimos mensajes. Acaba de llegar ahorita un WhatsApp. Claudia Brenda se había durtado. Dice, hola, buenas tardes. No me pierdo el programa. Muchísimas gracias, Claudia. Siempre sabemos que es una radioescucha fiel. Dice que felicidades al invitado y también se anota para participar. Y Marielena Durán, es que no quiero que se me vayan sin resolver sus dudas. Marielena Durán Sandoval dice, a mí me salieron manchas oscuras en la cara. A ver si le puede recomendar algo, Alejandro. Dice, los maquillajes no me alcanzan a cubrir las manchas que me recomiendan. Ahí contigo también la pueden asesorar? Aquí en este caso podríamos trabajar con ella un procedimiento que es micropigmentación para médico-reconstructiva para un padecimiento que puede ser vitíligo o en su momento desvanecer manchas, pecas, etc. Excelente, muy bien. Y a ver, continuamos con nuestro proceso aquí en cabina, Alejandro. ¿Con qué más seguimos? Pues mira, de momento ya vamos por la segunda vuelta de lo que es microblading. Se observa, se observa como, como da un aspecto natural, como da un aspecto natural a la ceja. No hay inflamación, este, no hay dolor. ¿Sientes alguna molestia, Alejandro? Para nada. Entonces, es por eso que es tan recomendable la técnica. Ojo, chicos, es importante destacar que la técnica, repito, no es estética, es para médico-reconstructiva. ¿Sale? Entonces, lo que quiere decir que también tiene una menor absorción en la piel. El rango de duración. ¿Cuánto debe durar un microblading? Un microblading viene ejecutado como mínimo dependiendo la actividad física, es un año. Máximo tres y el procedimiento desaparece por completo. No quedan vestigios de que algo pasó por ahí. Entonces, al año de que yo me apliqué la técnica, ¿debo de ir a que me realicen un retoque? Tentativamente sí, dependiendo, repito, este, el tipo de piel, la actividad física y si tenemos algún tipo de padecimiento, pues, obviamente, puede ser que demande que nos visite antes para un retoque previo. Perfecto. Alejandro, ¿también la técnica es para hombres? La técnica es para hombres y mujeres en general. Esta técnica, al ser una técnica que fue creada por el grado paramédico-reconstructivo, se puede, hasta niños pueden ser candidatos. Siempre y cuando una, volvemos a lo mismo, siempre una prescripción médica por delante. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita continuamos ya con el proceso, Alejandro. Nos sigue diciendo Ruth que no siente dolor, está muy tranquila, está muy relajada, Ruth, hasta sonriendo. ¿Molesta, Ruth? No. La vemos muy relajada para que se animen las que todavía están un poco escépticas con respecto a la técnica. Así que no hay ningún problema, siempre y cuando acudan con los profesionales, ¿no es así, Alejandro? Así es, siempre es importante saber con quién te vas a realizar tu microlading. Siempre es importante que la persona que te lo vaya a realizar sea una persona que esté certificada, que tenga experiencia en el área, puesto que al parecer, a simple vista se ve que no es una técnica complicada. Al contrario, sí lo es, porque también puede tener ciertas repercusiones en el momento de no saber ejecutar la técnica. Sí, al momento que yo me voy a realizar este proceso, esta técnica, ¿qué tengo que observar, por ejemplo, con la persona a la que voy a acudir? ¿Qué características debe poseer esta persona o el lugar, el establecimiento donde estoy acudiendo, Alejandro? Principalmente que sea una persona que esté certificada, que tenga experiencia en el ramo de la materia, que te pueda realmente comprobar con fotos de pacientes anteriores, su trayectoria, con un antes, con un después, para realmente que se puedan animar a hacerse este proceso. Y de preferencia con alguien que tenga experiencia, ¿no? Porque muchas veces, pues, hay muchos entusiastas, Alejandro, que acaban de, a lo mejor de realizar un curso o algo, pero, pues, de preferencia alguien que tenga experiencia y que, como lo comentas, esté certificado, ¿no? Algo que lo avale. Sí, completamente de acuerdo, sí, es importante, bueno, también hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, pero, nosotros como técnicos debemos de ser lo suficientemente honestos desde un inicio y decir, voy empezando, ¿sale? Porque, este, y siendo honestos, no van a tener ningún problema, vuelvo a lo mismo, hay que darle oportunidad, sí, a las nuevas generaciones, ¿para qué? Para que puedan llevar a cabo la técnica. Pero, siempre, chicos, los que están en el camino, siempre todo con responsabilidad. Claro, hay que ser responsables y ser sinceros con las personas a las que les vamos a aplicar esta técnica y también tú buscar al mejor candidato para realizarla. Nos vamos a ir a la última pausa comercial de Gala y Etiqueta, gracias también a Kimberly y Dulce Aranda, ya participan, Aranda, perdón, participan a través de redes sociales. De regreso, vamos a concluir con nuestra modelo el día de hoy y también ya doy a conocer los ganadores, es su última oportunidad para participar, así que, dense prisa, chicos y chicas. Vamos a la pausa y regresamos. Para determinar dónde debe iniciar la ceja, coloca verticalmente un lápiz pegado a una de las aletas de tu nariz, observa dónde se une este con tu ceja y a partir de ahí debe de estar delineada. Después, inclina el lápiz desde la aleta de la nariz hacia el exterior del ojo y pásalo justo a la mitad de tu ojo, así es donde debe quedar el arco de la ceja. Por último, coloca el lápiz en el centro de tu labio inferior e inclínalo hasta que llegue al borde exterior del ojo, ahí es donde debe determinar tu ceja. Estamos en la recta final de Regala y Etiqueta. Mil gracias por todas las llamadas y mensajes que he recibido a través de todos los medios, a través de Facebook, a través de WhatsApp y vía telefónica. Chicas, pongan mucha atención, chicos y chicas que participaron. Nos comentó Alejandro que él nos iba a obsequiar una aplicación completamente gratis y 20 con el 50% de descuento. Mucho ojo, la técnica Alejandro Fuentes, ellos cobran $2,500 por la aplicación de microblading, por lo tanto, ustedes obtendrían el 50% de descuento. Para apartar su lugar, Alejandro únicamente nos está pidiendo que ustedes depositen el 30% de descuento. Esto es para apartar el 30% de lo que va a ser el costo, perdón, de la aplicación. Y tienen ustedes fecha abierta para agendar su cita. Recuerden entonces, en caso de ser mencionadas al final, tendrían que depositar 30% para apartar su lugar y ser acreedoras a este 50% de descuento. Seguimos leyendo llamadas. Irma Tapia López, felicita por el programa, muchas gracias. Margarita Ochoa Villarruel te dice, saludos Alejandro, te felicito por tu trabajo, nos encanta. Rosalía Anaí López, es agradable ver a las señoras arregladas de sus cejas, totalmente de acuerdo contigo, Rosalía. Fabiola Farias Hernández dice, me gusta el programa y está muy padre el tema, si aprendemos más, muchas gracias Fabiola. Y María Luisa Herrera, Alejandro te pregunta, dice, a mí me gustaría hacerme esta técnica en la ceja, pero tengo una verruguita pequeña y te pregunta si no hay ningún problema, ¿cómo ves? Está hermosa en lo absoluto, no hay ningún problema, de hecho, si está en el centro de la ceja, vemos la manera de bloquearla o en su defecto maquillarla con microblading, pero generalmente no hay ninguna repercusión en ningún tipo. Excelente, gracias a Laura Martínez, también se está comunicando a través de Facebook, ya te estoy anotando para participar y también a Cristina Betancourt, también ya estás participando a través de Facebook. Ahorita en WhatsApp, Lupita Ochoa dice, buen día, soy Lupita Ochoa, cuando fui con Alejandro Fuentes, mi rostro cambió mucho y mi ceja se ve muy natural, te dice Lupita Ochoa. Muchas gracias, maestra Lupita, un abrazo fuerte. También, bueno, nos dice al principio Polet, dice, hola, además de trabajar excelente y transmitir lo mejor de él, es una gran persona, mil saludos. Gracias, Polet, un abrazo fuerte, en estos días nos estamos viendo, hermosa. También Ernestina Ramírez Cruz, saludos, me encanta el programa y se anota para participar. Y bien, seguimos entonces con Ruth, Alejandro, ¿qué más le estás haciendo a Ruth? Ya a Ruth estamos trabajando ya la recta final de su ceja izquierda, ya estamos en la recta final, donde ya hicimos el depósito, ya dimos la forma, va a ser importante mencionarle a Ruth, que va a terminar un poco inflamada, se le van a dar sus cuidados posteriores, que solamente son tres días, donde debe de cuidarse de no sol, no playa, no sauna, no albercas públicas, no jacuzzi, y sus lavados previos, con un antibiótico, que es, volvemos, untado y listo. Ya estamos terminando, ya su ceja izquierda, para que puedan ver el resultado final ya en unos instantes. Excelente. Alejandro, tengo una duda. Por ejemplo, si tuvimos la mala suerte de que acudimos con una persona a que nos realizara la técnica y no la aplicó de la manera correcta, ¿pueden acudir contigo para, ahora sí que arreglar o remediar la situación? ¿O se tiene que dejar pasar algún tiempo o las tendrías que evaluar? Ese es un factor que debemos de valorar dependiendo, dependiendo el tipo de procedimiento que se realizaron. Si fue microblading, lo ideal es esperarnos de 30 a 40 días para poder hacer una valoración, puesto que la piel hace su regeneración celular cada 28 días. Tenemos que ver cómo fue la asimilación del color, o si fue por un diseño mal elaborado, o si fue por una aplicación de la colorimetría inadecuada. Perfecto, muy bien. Entonces, ahorita continuamos, ya estaríamos en los últimos detalles de una de las cejas, ¿verdad? De nuestro modelo RUT. De una de las cejas, exacto. ¿Cómo cuánto tarda el proceso en realizarse, Alejandro? El proceso tarda generalmente no más de 40 minutos. Aquí nos estamos tardando un poquito más, puesto que la luz no es la adecuada. Sí. Nuestras instalaciones no están adecuadas para trabajar, y la estamos trabajando con sumo cuidado. Pero el procedimiento máximo, una hora a hora 15. Al salir del establecimiento donde nos lo practican, ¿cómo debemos ir prevenidas? ¿Cuestión de, por decirte, de hidratación, de colocarnos una crema antes del tratamiento, o qué requisitos necesitamos? No, no hay ninguno. De hecho, pueden llegar maquilladas. Nosotros las desmaquillamos, les hacemos la asepsia de la piel antes de empezar. Este, al finalizar, simple y sencillamente se les aplica un antibiótico, un triple antibiótico, que es un fungicida, un bactericida y un antibiótico para evitar cualquier riesgo de infección. Y como acabas de mencionarle a RUT, entonces, después de que se realicen el procedimiento, deben de reposar por tres días, ¿verdad? Este, no propiamente reposar, puede hacer su vida normal, simplemente debe de tener ese tipo de cuidados. No sol, no playa, no albercas públicas, no jacuzzis, no saunas, y sus debidas precauciones al momento de lavar, y su área lubricada en todo momento, y en tres días, listo. Ya está listo su procedimiento para salirlo a lucir. Ahí contigo, Alejandro, ¿podemos encontrar algunos productos para ayudarnos con la técnica, o ya simplemente así salimos y como si nada? Nosotros tenemos a la venta, tenemos a la venta el producto, tenemos a la venta el producto, pero también nos adaptamos a la economía de nuestras clientas, ¿sale? Este, se les da el indicativo, nosotros se lo ofrecemos, si lo quieren, se les vende, si no, no, les ofrecemos el medicamento, les damos el nombre del medicamento para que vayan, lo compren a la farmacia más cercana y puedan adquirirlo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahorita también hay que considerar que, bueno, estuvimos en los cortes comerciales y que también Alejandro nos está platicando de la técnica, lo comento con respecto a la duración, pero ya nos dijo Alejandro que dura alrededor de una hora o una hora con 15 minutos. No queremos que se vayan, Alejandro, y tú y tu equipo, sin mencionarnos sus datos, dónde los podemos localizar, de hecho también tengo un mensaje de WhatsApp que nos preguntan sus datos, si gustan, proporcionanos por favor sus números de contacto, dónde los podemos localizar. Claro que sí, nos pueden localizar en la colonia Jardines de La Paz, en la calle se llama Azucena número 308A, esto es entre la calle Pingüica y Retinto, a espaldas de la avenida Revolución, como parámetro Río Nilo Revolución, ¿sale, vale? Nos pueden encontrar en redes sociales, por Facebook, nos pueden encontrar como Microblading Golden Master AF, en Facebook, mi Facebook personal es Alejandro Fuentes, y es el Instagram es af.microblading, en Instagram es af.microblading, o se pueden comunicar a nuestros números telefónicos, este que es 3314-35-5636 o 333-50-78-979. Si gustas, mucha atención porque las ganadoras se deben de comunicar estos números, otra vez, ¿cuáles serían, Alejandro, por favor? Es 3314-35-5636 o 333-50-78-979. Perfecto, ahora sí ya el momento de la verdad. La ganadora del libro se la lleva Silvia López Gómez, tú te llevas el libro que les dije al principio, y ya voy a decir, entonces, primero voy a sacar a la ganadora que se lleva, se va a aplicar la técnica en su totalidad. La ganadora es Noemí González, ella participó a través de Facebook, ella se lleva la técnica gratis, y ahorita voy a mencionar, entonces serían 20, ¿verdad? Sí. Con el 50%, Graciela Muñoz, tú te llevas el 50%, María de la Torre, tú te llevas también 50%, María Francisca Martínez Parra, llevo ahí tres, Cristi Corona, cuatro, Graciela Muñoz García, cinco, Leonor Vieira, Roble, seis, Maestra Lupita, ocho a siete, ahí son muchísimas, Marielena Durán, ocho, Lidia Encina, Selena Enrique, Hilda Aguirre, también, Kimberly Lujano, María de la Torre, y Adriana Mercado. Ahorita ya tengo que despedir el programa, voy a contar a las que salieron ganadoras, y nos comunicamos con ustedes, recuerden comunicarse a los números que compartió Alejandro para que se reporten, y les puedan hacer el 50% de descuento. Ahorita las cuento si no, este, les llamo a las que, a las que me hicieron falta, porque ya nos tenemos que despedir, les deseo que tengan excelente tarde, Alejandro, y a tu equipo, muchísimas gracias, ya nos quedan dos segunditos. Ahorita las cuento. Gracias, que tengan excelente tarde, y nos escuchamos el próximo sábado, esto fue de Gala y Etiqueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!